Aquí tenemos al siguiente más pequeño, mírenlos, nomás que él se porta bien, ¿sí o no, hijo? Miren, aquí tenemos a Naomi, él viene de Palomino, a ver, mija, algún comentario que nos dejas al respecto, amiguita. Que se vengan a comer a los holanderos, a apoyar al niño. Así es, mis amigos, pues aquí, como les comentaba, aquí los encontramos el día de hoy. Hoy sábado, en la Colona Rodolfo Holanderos, en el barrio PBC, se invitó a la gente para que se viniera a cenar. Y pues la verdad, pues, mi admiración y mi respeto de la gente que llega, se lleva la cena y se la va a cenar en su casa. Los que quieren cenar aquí, pues se lo pueden cenar, como tenemos aquí algunos amigos de diferentes barrios, miren. Aquí tenemos, miren, mis amigos. Aquí tenemos diferentes barrios de Aguascalientes, que han venido en apoyo. Pues, acuérdense que únicamente se les invitó para que se vinieran a cenar. Y cenando, pues ya están apoyando al niño Hugo. Acuérdense que el niño Hugo es un niño que tiene tres años y medio de edad, y es lo que tiene de enfermo. Miren. Miren, mis amigos, aquí tenemos la unidad, la unión que tenemos en los barrios de Aguascalientes. Miren, aquí tenemos a Mejo El Choco, a Fernando Ruiz, todos en apoyo. La verdad, pues, me da gusto ver este panorama, la unidad que se tiene en los barrios de Aguascalientes. Aquí lo podemos apreciar una vez más. Diferentes barrios de Aguascalientes se han venido a cenar para apoyar al niño Hugo. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Y acuérdense, la próxima Kermés Baile va a ser el sábado 5 de diciembre, con el apoyo del presidente de la Asociación Civil, Esperanza Pornal, para que no tengan ningún problema. Todas aquellas personas que crean en el coronavirus, vénganse. Aquí vamos a tener el apoyo y la protección para que no haya ningún problema. Saludos a todos y pórtese bien. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz.